hola niños bienvenidos vamos a continuar en la página 35 de nuestro libro con el tema los caminos y los bandidos en el siglo 19 la mayoría de las personas viajaba poco si acaso visitaba de manera ocasional las poblaciones cercanas pero no era común que se trasladaran a lugares distantes los viajes entre una ciudad y otra podían durar varios días o incluso semanas los caminos eran malos y los transportes incómodos aunque se intentó mejorar las comunicaciones ya en 1832 un viajero escribió no hace todavía muchos años era necesario emplear dos días a caballo para ir de puebla a méxico ahora se sale a la diligencia a las 6 de la mañana y se llega en la noche a buena hora pues bien niños la palabra diligencia se refiere a un coche grande arrastrado por caballos o también por mulas y destinado al transporte de los viajeros o sea las personas que tenían que trasladarse de un lugar a otro y ahora bien lo que tenemos nosotros en pantalla son los asaltos en las diligencias pues esto eran muy frecuentes en el siglo 19 como ustedes pueden ver niños tenemos verdad a las personas que realizaban estos asaltos y tenemos aquí a uno verdad aquí tenemos a otro que le está apuntando a una señora o mujer con un arma y aquí tenemos a los que de cierta manera están bajando su cargamento de estas personas continuamos niños las personas debían de usar aquellos caminos ya fuera que viajaran a caballo a pie en diligencias tiradas por mulas en sillas de mano o incluso en las espaldas de cargadores indígenas como era costumbre en algunos estados del sureste las mercancías se transportaban en carretas o en mulas que conducían los arrieros por la noche estos viajeros se hospedaban en posadas mesones o en portales de los pueblos o incluso a campo abierto sin embargo algo peor que todas las incomodidades era la falta de seguridad pues muchos caminos estaban llenos de bandidos con frecuencia estos atacaban a los viajeros y los despojaban de sus pertenencias en ese tiempo no había cuerpo de policía que vigilaran las rutas lo cual facilitaba los robos además muchas veces las bandas de asaltantes contaban con protección de autoridades o jefes militares de algunas regiones los asaltos en caminos fueron algo cotidiano durante gran parte del siglo 19 lo cual causó un grave daño al comercio y a las comunicaciones el hecho de que entonces existieran tantos bandidos era relacionado con las pésimas condiciones económicas del país pero también con la falta de autoridad el desorden político y las frecuentes guerras de este periodo muy bien niños continuando ahora vamos a realizar la actividad de investigo y valoro y es que niños ustedes tienen que pasar estas cuatro preguntitas a su caderno para darle la contestación muy bien niños antes de dar contestación a las preguntas ustedes tienen en pantalla lo que es un fragmento del testimonio de la época en la que se describe cómo se transportaba la gente los riesgos que corrían y las incomodidades que sufrían en la primera mitad del siglo 19 en este testimonio como ustedes pueden observar a méxico o en méxico se le denominaba indio a la persona por usar el calzón corto y también se dice que nadie viajaba a pie debido a que se tenían que transportar en caballos pero estos costaban arriba de los 15 pesos estamos hablando que esos 15 pesos de esa época niños era mucho dinero y se decía que eran miserables aquellas personas que tenían que caminar también niños se decía que un verdadero hombre era aquel que podía tener un caballo este testimonio niños es del año de 1832 muy bien niños este es el segundo testimonio que tienen en pantalla niños y también nos habla de cómo ellos se transportaban cómo se sentían verdad y también niños de todo lo que conllevaba a su viaje verdad todo lo que las travesías que ellos tenían que pasar niños con sus viajes y cabe mencionar que este es un testimonio de 1842 y recuerden que en esa época niños ellos se transportaban en lo que eran carretas por lo que cuando éstas atascaban ellos tenían que caminar un buen rato y a veces lo agradecía ya que cuando iban en la carreta está iba saltando y también ellos iban lastimando ahora sí vamos a contestar las preguntas primera pregunta cuáles eran los principales problemas que enfrentaban los viajeros durante el méxico independiente respuesta los viajeros duraban días o semanas los caminos eran malos los transportes incómodos los asaltos verdad obviamente es que esto era por la inseguridad que se vivía en esa época siguiente pregunta niños cuáles eran las formas de viajar durante la primera mitad del siglo 19 y la respuesta es por diligencia recuerden que estos eran coches grandes arrastrados por caballo y en estos coches también otros le denominan carreta verdad y ahí iba la gente bien otro sería por caballo y por último también a pie se trasladaban niños siguiente pregunta cuáles fueron las causas del banderalismo de la época respuesta pésimas condiciones económicas del país falta de autoridad y el desorden político y guerras de ese periodo continuamos niños con la siguiente pregunta que dice así porque los bandoleros podían actuar con tanta libertad respuesta respuesta porque no había cuerpos de policía que vigilaran las rutas porque contaban con la protección de autoridades o jefes militares de algunas regiones y la última pregunta niños dice así piensa en los viajes del presente cómo viajan en tu comunidad y a qué problemas se enfrentan en la actualidad pues bien niños en mi comunidad se viaja en automóviles microbús motocicletas taxi bicicleta camionetas y otros verdad pero también niños nos enfrentamos a bandas delictivas que se dedican a asaltar roban los coches secuestran a las personas y más delitos verdad pues bien con eso damos por terminada la clase el día de hoy nos vemos en la próxima hasta pronto